bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso hasta el final primero que todo tenemos que estar conectado a una red de wifi ya que este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de y medio olvidada en este vídeo tutorial no vamos a utilizar la pc para poderlo recuperar vamos a utilizar un método totalmente actualizado las últimas configuraciones es el mismo método para poder entrar pero para poderlo recuperar es totalmente distinto vamos a tocar la pantalla de pc y luego nos volvemos hacia atrás volvemos hacia atrás le dice ver toda la red le damos a donde dice agregar una nueva red y luego le damos aquí donde está el código qr y luego le damos donde está la galería y luego los tres punticos y luego vamos a darle sostenido y luego le vamos a dar acceso y luego vamos a seleccionar almacenamiento y luego lo vamos a dar aquí abajo donde dice ver todas las apps que tienen este permiso y luego le vamos a dar a la lujita luego vamos a escribir aquí chrome las iniciales y luego le vamos a dar google chrome y luego le vamos a dar en abrir para que nos lleve a google chrome a la propia aplicación luego le damos en aceptar y continuar luego le damos gracias y aquí vamos a escribir en nuestra página oficial que se llama de ibiselle así como suena vamos a darle clic en ibiselle le damos clic en bóqueda vamos a esperar unos segundos hasta que cargue nuestra página que se llama android tv vamos a darle a la primera para que nos lleve a la página oficial luego dicho eso le vamos a dar entendido luego vamos a buscar la entrada que dice app s baby c es en la entrada que vamos a buscar vamos a bajar seguir bajando le damos donde dice ver más ver más y aquí va a salir la entrada que dice apps y listo ahora le vamos a dar clic y aquí nos van a salir todas las aplicaciones también tenemos muchos programas y muchas aplicaciones diferentes para poder hacer muchas cosas en nuestro dispositivo vamos a buscar una entrada aquí ya lo voy a explicar cuál es la entrada que vamos a seleccionar a la entrada y en la fiesta está las dos puertas que aparecen aquí vamos a seleccionar la dice acceso directo vamos a darle clic y nos llevaría aquí a este apartado aquí está el acceso directo vamos a seleccionar la le damos clic ahora nos llevaría lo que es a la galaxy store vamos a despegar aquí tenemos que tener lo que es una cuenta si no tienes una te recomendamos crear una dispositivo totalmente de bloqueado samsung y puedes crear una puerta samsung luego le dar en instalar luego vas a agregar lo que es el correo y la contraseña y luego que ya la agregue se va a comenzar la instalación va a descargar la habitación vamos a esperar unos segundos hasta que descargue por completo ahora le damos en abrir le damos en abrir luego dicho eso le vamos a dar que dice aplicaciones y luego vamos a las últimas opciones y vamos a buscar servicios de google vamos a buscarlo por aquí ahora lo que vamos a hacer es darle los tres puntitos del lado derecho le damos información de la aplicación ahora le vamos a dar al que dice desactivar le damos al dice por usar dicho eso nos devolvemos hacia atrás vamos a devolvernos hacia atrás hasta salir de la aplicación darle doble clic ahora vamos a darle activity manager vamos a instalar esta aplicación también vamos a instalar vamos a instalar esperamos unos segundos correctamente y luego le vamos a dar en abrir le damos en abrir ahora lo que vamos a hacer es darle aquí en la lupita vamos a escribir w y z aquí le vamos a dar información de la aplicación vamos a dar al almacenamiento le vamos a dar en cartaché le vamos a dar dice borrar datos forzar la aplicación forzar cierre perdón ahora le vamos a dar aquí en ese configuración de android ahora le damos a las últimas opciones y aquí van a contar los tres cuatro cinco las opciones abajo hacia arriba la opción que dice pre de ferrer ser tu usar activity es el opción que vamos a seleccionar darle clic ahora nos llevaría a este apartado ahora nos quedaría así pueden ver las directos han habilitado ahora lo que vamos a hacer es reiniciar vamos a reiniciar el dispositivo lo reiniciamos vamos a esperar unos segundos hasta que reinicie por completo ahora no quedaría así no sé si no deje entrar y no nos deja entrar y nos queda así lo que vamos a hacer es presionar botón de encendido abajo al mismo tiempo vamos a presionar esos dos botones cuando el dispositivo reinicie vamos a soltar botón de encendido y sostenemos el volumen arriba soltamos botón de volumen abajo sostenemos el volumen arriba ahora vamos a esperar que reinicie y inicie nuevamente ahora aquí vamos a apuntar cinco segundos y soltamos el botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba y así vamos a poder entrar lo que es el modo recovery estando en el modo recovery vamos a restablecer el dispositivo para poderlo recuperar y que nos quede sin ningún error nos vamos donde dice wip data vamos a bajar wip data con encendido seleccionamos bajamos le damos a export data reset listo ahora con encendido la primera opción para seleccionarla la primera opción y aquí nuestro dispositivo se estaría reinice restableciendo para eliminar todos esos errores esperamos unos segundos para que inicie por completo luego que inicie por completo vamos a darle siguiente vamos a conectarnos nuevamente a la red de wifi esa es la red que vamos a conectarnos vamos a esperar luego que nos conectemos a la red de wifi vamos a esperar y llegar hasta la siguiente configuración donde nos va a pedir que omitamos lo que es la cuenta de google y también lo que es un bloqueo de pantalla para poder tener acceso a nuestro dispositivo bueno ahora que nos llevó a este apartado le vamos a dar en omitir le damos en omitir nuevamente ahora nos llevaría lo que es a este apartado le damos en aceptar le damos en aceptar ahora le damos en omitir nuevamente saltar le damos en aceptar ahora nos llevaría a este otro apartado donde también le vamos a dar en omitir y así de fácil y sencillo vamos a poder recuperar nuestro dispositivo le damos en finalizar ya sabes si te funciona nuestro vídeo suscríbete activa lo que es la campanita de notificaciones dándole un buen like dejando un buen comentario esto ha sido todo por hoy hasta la próxima